Tu trayectoria política Yo soy abogada, soy especialista en alta dirección de empresas. Mi formación pues ha sido periodista de siempre. Tus objetivos en la legislatura Me gustaría trabajar en el tema presupuestal y en el tema fiscal. Creo que hay en el tema fiscal muchos temas de evasión que tenemos que revisar. Tu reforma prioritaria Lo que más nos ha lastimado a nosotros es la falta de empleo y es la falta de derrama económica que existe en nuestras comunidades. Entonces yo le apostaría a esa reforma fiscal que tanto necesitamos, le apostaría a la reforma laboral y a la reforma energética también. Reelección legislativa, a favor o en contra. Sí, porque creo que tiene que tener continuidad el trabajo del legislador. En la medida en la que tengamos la reelección, sí, bajo ciertas características, criterios que la sociedad exija y decida, yo creo que es buena. Das continuidad al trabajo que estás viniendo haciendo y también te comprometes a cumplirle a la sociedad para tener cara y regresar a pedirle otra vez que te dé la confianza y el voto. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Porque, te repito, nunca he sido de legislador, es la primera vez, pero lo que miro de afuera es que el sistema político que tiene México en la esfera del poder es muy complejo. Puedo hablar porque no tengo, como dicen en mi tierra, cola que me pisen. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Mira, yo creo que nuestro país está pasando por un momento difícil económicamente. Yo creo que un diputado está bien pagado. Yo siento que está bien pagado. Un diputado que trabaja lo merece y lo desquita. ¿A quién le debes tu puesto? A la gente de Morelos. Y bueno, vengo del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, a la gente, a la militancia del PRI. ¿A qué político vivo admiras? Vivo. Bueno, es que son varios, pero... Malio tiene mucho reconocimiento de mi parte. Tres libros que marcaron tu vida. El libro de Maynes, que fue la introducción en derecho, yo creo que me lo tuve que tatuar de siempre. A mí me gusta mucho la novela. Entonces, me gusta mucho la novela de ciencia ficción, porque, bueno, de siempre estar leyendo leyes, reglamentos, pues a veces también tienes que tener alguna vacación. Entonces, el Código de Da Vinci, para mí, fue un tema que me adentró mucho a la novela. Y, por supuesto, política para Amador, ¿no? O sea, que es también, es básico.